hola chicos del curso fenómenos de transferencia de calor mi nombre es gabriela sandoval y este es el primero de cuatro vídeos que vamos a grabar con respecto a la convección forzada interna vamos a partir con algunas definiciones que son importantes cuando nosotros trabajamos con convección forzada interna solemos trabajar conductos ya sea circulares o no circulares los circulares se utilizan para el transporte de fluidos en especial líquidos debido a que una sección transversal circular es capaz de soportar grandes presiones grandes diferencias de presión dentro y fuera de este tubo sin sufrir una distorsión significativa en cambio cuando queremos trabajar o instalar sistemas ya sea de calefacción o enfriamiento donde la diferencia de presión es baja podemos utilizar ductos no circulares en estos casos los costos de fabricación e instalación son bajos para una de superficial fija el tubo circular da la mayor transferencia de calor para la caída de presión más baja ya cuando nosotros trabajemos con intercambiadores de calor la mayoría de los intercambiadores con los que vamos a trabajar son conductos circulares es importante en un ducto circular cierto identificar o en cualquier ducto en realidad que la velocidad del fluido en un ducto cambia desde cero en la superficie que está en contacto con el sólido cierto hasta el centro donde este esta velocidad máxima y entonces nosotros podemos observar un perfil de velocidades como el que se observa en este caso cuando trabajamos entonces con este flujo de fluidos este flujo de fluidos en realidad nos conviene trabajar con esta velocidad promedio a la entrada o velocidad promedio a la salida por lo general nuestra velocidad promedio va a ser constante cierto porque trabajamos con flujos incompresibles y el valor promedio que nosotros utilizamos es la integral de este perfil de velocidades la fricción entre las partículas de fluido no tuvo causa un ligero aumento en la temperatura del propio fluido sin embargo esta suele despreciarse porque es demasiado pequeña entonces cuando nosotros trabajemos con este intercambio de calor no vamos a considerar estos aspectos de fricción y bien es importante definir esta velocidad promedio y una velocidad de flujo másico promedio que se define a partir del requisito de que se debe mantener el principio de conservación de masa cierto entonces este flujo másico va a ser igual a un rho que es esta densidad que nosotros por lo general va a ser invariable esta velocidad promedio y la el área transversal de este ducto que en el caso de una tubería sería esta área circular cierto otro concepto importante es el de temperatura promedio que se determina a partir del requisito de que se debe satisfacer el principio de conservación de energía cierto que la energía no se crea ni se destruye y entonces esta energía que ingresa a este sistema va a ser igual a un m punto por un c sub p por una temperatura media del fluido y este TM esta temperatura media cierto va a cambiar en el fluido propiamente tal dependiendo de si es un calentamiento o un enfriamiento pero durante el proceso va a cambiar que escenario voy a tener yo entonces que voy a tener un cierto ducto circular por ejemplo y voy a tener un flujo de entrada a una cierta temperatura de entrada y voy a tener una cierta temperatura de salida y entonces este TM es esta temperatura de entrada y esta temperatura de la salida y cuando yo necesite estimar cierto las propiedades del fluido voy a tener que determinarlas a una temperatura promedio si porque esta temperatura del fluido va a ir variando entonces lo más correcto si es que no podemos hacer una integral del proceso completo cierto lo más correcto es trabajar con una temperatura media que sería el promedio entre la temperatura media de entrada y la temperatura media de salida si otros aspectos importantes es que cuando nosotros queremos trabajar con convección cierto como vimos ya en la convección natural lo que nos interesaba principalmente era determinar este coeficiente de convección H y también lo vamos a necesitar cierto cuando hablamos de convección forzada interna es parte de y entonces en la práctica la mayor de los flujos son la mayor parte de los flujos son turbulentos y para nosotros definir si un flujo es laminar o turbulento hacemos uso de algo que se llama el número de Reynolds cierto y entonces vamos a definir cómo calcular este número de Reynolds en estas tuberías otra cosa que me gustaría mencionar antes es que el flujo laminar se va a encontrar en estos flujos a través de convección forzada interna solo o principalmente cuando estemos trabajando con fluidos intensamente viscosos como los aceites y que fluyen al interior de tubos de diámetros pequeños o pasos angostos ya bien para un ducto circular el número de Reynolds se va a calcular como la densidad por esta velocidad promedio que ya definimos por el diámetro de la tubería partido en mu en ductos hablamos de un diámetro hidráulico cuando queremos definir la longitud característica cierto y en un ducto circular entonces el diámetro hidráulico va a ser el diámetro propiamente tal de este ducto y en un ducto no circular tanto el Reynolds como el número de Nussert se van a basar en este diámetro hidráulico definido como cuatro veces el área transversal partido en el perímetro entonces si tenemos un ducto cuadrado este diámetro hidráulico va a ser igual a al lado y cuando tengamos un ducto rectangular por ejemplo este diámetro hidráulico va a ser y lo voy a aumentar dos veces por el la multiplicación de estos lados partido en la suma de los lados bien y esos son los conceptos iniciales que les quería presentar nos vemos en un próximo video ¡Gracias!